Somos Platensa, una empresa con más de 20 años de experiencia en importación, comercialización, fabricación e instalación de repuestos de plásticos técnicos. Nuestro nuevo centro logístico puede albergar hasta 300 toneladas de plásticos técnicos semi-facturados en formato de placas, barras y paneles. Somos distribuidores de los fabricantes Mitsubishi Chemical, Advanced Materials, 3P Performance, Plastic Products de Francia, Panel Team, Taconi, Junko Queryl y recientemente Agro en Perú. Tenemos un equipo de ingenieros y técnicos especializados para brindarte la solución más eficiente a los requerimientos de la industria nacional y del extranjero. Realizamos el servicio de diseño y fabricación de piezas en plástico técnico de alto rendimiento con maquinaria CNC. Suministramos en poco tiempo un repuesto termoplástico de calidad con estándares internacionales. Esto le permitirá reducir los costos de mantenimiento e incrementar la productividad. Elija bien. Confíe en Platensa. Especialistas en soluciones termoplásticas para maquinaria pesada y minería.